No por mal, siempre he sido el gordo del salón, el de lentes del salón. Llegas, ¡ah, pinche Frankenstein! Y uno intenta razonar con esos pinches animales. ¡Buenas, buenas, God! Les decía, no, compañeritos. Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que inventó al monstruo. Si tienen chance de leer el libro... ¡Cállate, Frankenstein! Ah, bueno. En prepa fue víctima de bullying. ¡No! No las puterías que traen ahora. A mí sí me chingaban, me pegaban, me daban zapes, el calzón chino, ¿se acuerdan? No sé si lo hagan aquí todavía, el sacacaca. Suena muy técnico, pero es un golpe con las manos así en el hueso del fundillo. También conocido como Mil Años de Muerte de Kakashi-sensei. Y cuando estás tomando agua, duele un chingo, ¿no? ¡No! Bullying la de vera. Había un güey, José Luis se llama precisamente. Ese güey es el que más bullying me hacía. José Luis. José Luis y yo éramos antagónicos. Para el Conalep éramos seres totalmente distintos. Yo voy traduciendo para que no me pedo. Por ejemplo, José Luis era bueno para el fútbol. Y los hombres saben que con eso ya eres el líder del salón. Y José Luis era bueno para pelear. Era bueno para pelear. Todos los días se peleaba. Estuvimos juntos. ¡Oh, Armaita! Y todos los días se peleó y se retiró invicto. ¿Ok? ¡No mames! Una vez fui a verlo. Porque se peleó cuando estábamos en... ¡Me noqueó, Armaita! ¡No! El primer año se peleó con uno de tercero. Y yo nunca vi las peleas. Pero ese día... ¡Sasuke-kun dekú! Por fin te van a romper tu madre, José Luis. Yo vi a José Luis noquear de un solo golpe a un niño más alto, más grande y más fuerte que él. Y conforme el de tercero iba cayendo, junto con él caían mis sueños y esperanzas. Y lo vi en el piso y dije, puta, perdimos, vámonos. Bueno para dar chingazos, José Luis. Lástima que no se dedicó al boxeo y hubiera ganado buen dinero. Pero era bueno para pelear, malo para la escuela. Pésimo, el peor estudiante que he conocido. Llenó el cárdex de pura segunda, tercera y cuarta oportunidad. Se la pasaba castigado. Ya lo conocían en la dirección y secundarias de los que llegaba saludando a las secretarias. Lupita, ¿cómo estás? Pésimo estudiante y no sé por qué todas las huercas, todas las mujeres querían con él. Nunca entendí mis hermanas, por qué a las damas preciosas, entre los 12 y los 25, las atrae ese tipo de hombre. El que no vale madre para la escuela y que es problemático, como que lo ven y dicen, ay no tiene futuro. Quiero que me pegue, me embaraje y me abandone. Quiero vivir con mis suegros. Quiero vivir con mis suegros y la chingada, ¿no? Doleó, culeras. Pues así era él, ¿no? Pésimo estudiante. Perdón, perdón por ser así, José L. Fernández. A la madre, ¿saleo? Y todos los miércoles, todos los miércoles, José Luis me daba zapes en el cuello. ¿Zapes? Todos los, era como su terapia, ¿no? Un zapes. Todos los miércoles, lo que sabe cada quien, este güey era un profesional chingando la madre. ¡Ah! Nunca me quedó mal, ni un solo miércoles. El día que no hubo clases fue a mi casa, ¿no? Y lo vi yo, ¿qué pasó? Dijo, es miércoles, cabrón. ¡Ah! Es miércoles, cabrón. ¿Para qué le hago de ti? Pero todo tiene un límite, mis hermanos. Un miércoles, precisamente, me estaban dando mis zapes. Y no sé, a lo mejor yo me levanté de malas, o ese día me fue mal, no sé qué pasó. O él me pegó distinto, algo cambió. Me pegó distinto. Pero me empecé a enojar mucho y me ardía la sangre y no supe de dónde me salieron voz y huevos. ¡Huevos! Y lo empujé, ¿no? Lo aventé. ¡Estuvo bueno, puñatas! Hasta yo me asusté, güey, cuando lo grité, ¿no? No mames, me pasó lo mismo. A ver. Y todos los del salón, güey. Ah, no, pero yo lo hice en privado. ¡No, José Luis! Yo dije, pendejo, ¿qué hiciste? Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras. Sentía un nube en la garganta, un chingo de ganas de llorar, güey, bien feo. Y los del salón, en vez de hacerme el paro, todos. ¡Uy, José Luis, que eres puto, dice! Es como le agregan los objetos. ¡Uh, que chingas a tu madre! ¡No! Me tuve que aventar un tiro con José Luis, mis hermanos. Es fecha que se habla de esa pelea. Fue algo impresionante, sí. Te lo juro, olvídate de Pacquiao, Mayweather. No, 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 o sea, el José Luis Escamilla de aquel año fue no mames. O sea, la gente sigue hablando porque fue una sorpresa para todos. Nadie se lo esperaba, mucho menos yo. Nadie sabe lo que trae dentro porque cerré mi mano, mis hermanos. Solté un volado así de zurda. ¡Uy! Salió Deku. Y no saben, ¿no saben qué chinga tan fea me puso José Luis? ¡Oh, my God! Como que se lojó, güey, de que le pegué, ¿no? Que yo pensando, chinga, le hubiera pegado más despacio para que él no se cagara, güey, ¿no? Me pegó hasta que se cansó. ¡No! ¿Cómo estuvo la masacre que hasta las mujeres se metieron a defenderme, güey? ¡No! ¡Ya déjalo, José! ¡No se mueve! Y lo chingaba, güey. ¡No se mueve! ¡Ya déjalo, José! ¡Ay, cómo me encantan estos videos!